una tarde gente youtube como están ahí voy a presentar una vez más en mi canal como hacer logos 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 para ave playa esto ve esta belleza está como que van a ver ahorita mira andry dog gt en todas partes de esto miren ahí les voy a enseñar cómo hacer uno de estos así ahorita comenzamos ya ahorita yo ahorita que le daré todos los links para que ustedes se hagan su logo para ave playa aquí están las aplicaciones que tenemos que utilizar el hacer ese pot y ese pinza pinza o pinza ya yo le daré yo le daré el link para para su logo ya no entramos acá estamos acá y buscamos esto lo conociendo cuando que ya esté entrado ponla de estos imágenes y después ahí se va para poner letras estos testos ya y ponga que se quiere que se quiere poner alguna letra ahí como como que yo es que el tema de querida es subir como como hacer como crear con una letra letra ahí en mi video yo tengo esto porque me encanta y uno de estos y uno de estos y así y pongo uno de estos oye y atrás pongo con un tindo y ya está ahí y ponen corriendo su corpuleta pero lo más importante es que usted tiene que poner todo en su corpuleta todo cubrido así y después ponen cualquier cosa como siendo y te y te así después ponen y lo hacen cualquier cosa todo cubrido así y después ponen cualquier cosa como siendo y te y te así lo hacen pequeños miren se ve una belleza el intro no el intro no el intro me confundo me confundo porque la vida es así de cruel ya se lo ponemos listo y ahora nos vamos a pinzar pinzar yo dije ya después nos vamos a después nos vamos a después nos vamos a después nos vamos a a agregar imagínense nos vamos a acá vamos a en monta en monta y es de en monta en monta en monta la ok o si no quieren yo creo de así es se ve genial después nos vamos y hasta que todo es listo nos vamos acá y nos vamos a guardar y guardar y más ya está ya está gracias 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 que era como mi futuro era mi futuro y después nos damos lo que ya hicimos acá lo vemos brindando me voy a decir com y volito después nos vamos por acá y nos damos así y 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 así ponemos dos y ahí se viene y ahí se viene y ahí se viene y 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